Donde nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencia. Donde no hay, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me viera tal cual soy, se enteraría que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón. Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda después de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me viera tal cual soy, se enteraría que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón. Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Amén. Amén. Amén.